Aquí en Ocean State Taco tenemos gran selección por todo el canal de vivo como para el agua dulce. Más de los gusanos, igual tenemos shiners que vienen en tamaño pequeño. Como uno puede ver, son mantenidos bien saludables aquí. Tenemos mediano. Y tenemos large. El large sugeramos como para pike y bass, el mediano igual para bass y el small como para bass, trucha y sunfish. Gracias. Gracias. Gracias.